Hola Amigo Toz Magazine, estamos aquí en Marta Cariño, los teatros de Luchana de Madrid y nos acompañan hoy Marco y Jorge de Marjor, que están ahora con su primer proyecto musical y con ese single de Manuela o Manuel, y bueno, ¿cómo estáis? Primero, cuéntanos. Pues muy bien, encantado de estar contigo, claro. Sí, sí, muy bien. Bueno, ese primer single, Manuela o Manuel, llega al World Pride, ¿por qué? ¿Soy vosotros los que tomáis la iniciativa? ¿Alguien se pone en contacto con vosotros? Pues fue un poquito la idea, o sea, Manuela o Manuel nace en el 2012 y la tenemos guardada en un cajón y fue a raíz de hablar con una amiga que nos dijo chicos, si preparáis algo interesante y tal, tenemos la opción de que lo podamos mostrar en el World Pride de este año y digo, oye, pues fantástico. Entonces sí es verdad que siempre estábamos haciendo cosas juntos y necesitábamos hacer cosas juntos y esta ha sido un poco la excusa para volvernos a unir porque ya habíamos trabajado antes en muchos proyectos juntos, como bien digo, y ha sido la excusa un poquito, ¿no? Este tema y el crear este proyecto, ¿no? Marjor que en definitiva es también sobre todo pasándonos bien y si tenemos algo que reivindicar, que es el caso de Manuela o Manuel, por eso hemos sacado este primer single, pues mejor que mejor, claro. La letra compuso tú, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, la canción es mía y es lo que dice Jorge, de que nos conocemos hace muchos años, el tema de Manuela o Manuel salió hace mucho tiempo y yo la tenía como aparcada y un día le dije a Jorge, bueno, tenemos que hacer algo juntos los dos, yo me dejo guiar por ti porque siempre es esa la frase de él, déjate guiar, déjate guiar por mí. Digo, venga, estoy dispuesta a dejarme guiar por ti y le digo, venga, vamos a hacer algo los dos y lo primero que dijo fue, quiero cantar Manuela o Manuel y después de cinco años dije, mira, vale, vamos a montar Manuela o Manuel y luego ya vino todo rodado, está viniendo todo rodado, está gustando mucho el tema y nos está impresionando a nosotros, a mí personalmente me está dejando loco los comentarios que se escuchan sobre la canción, sobre la letra, lo que trata, lo que dice, yo entiendo que es una canción que trata un tema muy fuerte, pero no pensaba que fuese a tener esta repercusión, yo estoy encantadísimo, encantadísimo. Bueno, el orgullo de este año es el orgullo mundial de Madrid, ¿no? Un acontecimiento bastante grande, ¿cómo definiríais vosotros el orgullo LGTB? Este año va a ser una locura, este año va a ser una auténtica locura, esperemos que vaya todo muy bien, ya sabemos que Madrid luego, aparte, organiza muy bien los eventos y lo que conlleva a la ciudad en sí. ¿La pregunta era, perdóname? ¿Cómo definiríais vosotros el orgullo LGTB? Yo, por ejemplo, en la web escribía el año pasado que es más que una fiesta, que hay mucha gente que se cree que es una fiesta y es más que una fiesta, ¿cómo lo definiríais vosotros? Por supuesto, la fiesta nace a partir de reivindicar algo que estamos luchando desde hace casi 40 años, que es absurdo, ¿no? Que es el que cada uno haga con su vida lo que le apetece sin tener que juzgar a nadie. Eso es lo peor, ¿no? El peor es que tengamos que tener un día para reivindicar algo tan sencillo como me acuesto con quien me dé la gana. Ese es el problema, ¿no? Que el que, como bien te digo, tengamos que luchar por eso. Pero, como tú bien dices, no es solo un momento de una fiesta, sí es verdad que es un momento de alegría, porque es un momento para celebrar, obviamente, y espero que siga así muchos años, oye, que Madrid sea capital del World Prize muchos años seguidos. Bueno, ¿y tú qué piensas, Marc? No, yo sí pienso que sí, que empezó como algo reivindicativo, sigue, por supuesto, la idea de la reivindicación detrás, pero sí también creo que hay una fiesta, por supuesto que hay una fiesta, a mí me encanta. O sea, lo primero, que haya un día para todos nosotros me parece genial, para poder salir a la calle y porque ha habido muchos momentos que no se podía decir ni mu. Me parece genial, pero, por supuesto, me encanta lo que es ahora mismo, que es el fiestón, por supuesto que es el fiestón de, yo creo que de muchos países, desde luego, porque somos muchos y lo sabemos montar muy bien, las cosas como son. Sí, pero aparte yo creo que Madrid siempre ha sido un poco, no a nivel mundial, porque sí es verdad que este año como el oficial, pero yo recuerdo un World Pride, o sea, un Euro Pride, creo que fue en el 2012 o así, que fue ya una auténtica locura. O sea, este año a ver qué nos depara, pero se esperan muchísimos visitantes y es una fuente de ingreso, también los negocios y la hostelería, sobre todo en general, tampoco son tontos y el ayuntamiento tampoco es tonto, obviamente. Eso que llaman ahora el lobby gay, que mueve mucho dinero, ¿no? Pero también es un poco eso, sí es verdad que abre muchas puertas y tenemos que apoyar la causa, sobre todo. Hablabas antes que era un tema, Manuela Manuel, muy reivindicativo, ¿no? Con una gran visibilidad. Bueno, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este tema? Tiene su historia, sí. Mira, pues la historia del tema es porque una noche yo estaba viendo un documental sobre este tema y salía gente muy fuerte, ahí, con vidas muy fuertes y con casos muy heavys. Mejor, peor, había gente que le ha ido muy bien, había gente que le ha ido muy mal, pero había frases de gente que yo fui a escuchar, estaba sentado en el sofá y había frases como esta, ¿no? De que una de ellas decía para mí lo más fuerte fue la primera vez que yo dije cuánto. Esa frase me pareció tan fuerte, yo cogí un papel y lo escribí, esa frase. Y empecé a escribir frases sueltas que decía esta gente, sueltas, en el contexto que fuese, empecé a escribirlas y luego al leer todas las frases dije, es muy heavy, ¿no? A mí me parece muy heavy que a día de hoy aún estemos hablando de estas cosas y aún tengamos un punto de reivindicar estas cosas a día de hoy, ¿sabes? Y me parece mentira que haya mucha juventud con todo lo que ya hay, que aún tengan un poco esas ideas, me parece, vamos para adelante, ¿no? Un poquito. Y entonces leyendo esas frases y con el documental tan fuerte, a mí lo que me salió fue sentarme al piano y muchas veces la inspiración es así. Te sientas al piano y vino, y desde el sobre las diez, faltaban cinco, y ya empezó toda la canción y sí, incluso hay una persona que conocemos o que es amiga de él que salía en este documental y le mandamos el tema, una vez que estaba hecho le mandamos el tema y le gustó muchísimo la canción. Pero el tema salió por eso, por el documental y por empezar a ver un montón de casos de estos que a día de hoy aún están pasando y que la gente lo está pasando muy mal, hay mucha gente que lo está pasando muy mal con esto. Y basta, ¿no? Basta ya que cada uno viva como quiere que sea lo que quiera ser y lo que tú quieras ser, ¿qué quieres ser? Pum, pum. Eso es así. O yo lo veo así, por lo menos, vamos. Siguiendo un poco el hilo de eso, todavía hay bastante desinformación y ¿creéis que en la sociedad actual sabría diferenciar todavía lo que es un trasexual de un travesti, por ejemplo? No, por supuestísimo que no. Y mira, a mí me ha pasado en el círculo muy cercano, en el círculo muy cercano, ya te digo que la canción tiene cinco años, hubo mucha gente que ya la escuchó, pero hubo gente de escuchar la canción, de al acabar la canción decirme, ¿en serio? ¿Tú vas a cantar esto? ¿Y por qué no? Y decirme, no sé, es como muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes? Mi pregunta es por qué, por qué es muy fuerte cantar una canción que hable de esto, si es algo que pasa, que existe y que ojalá, mucha gente se... Ojalá, gracias a Manuel, a Manuel, mucha gente puede echar un ojito a ese lado y ver un poquito ese... que hay gente por ahí también, ¿sabes? Es que tiene problemas y que pasan cosas y que es gente que aún no está del todo como quiere ser y como quiere estar. Perdón. Claro que digo, si es un problema, o sea, para un niño, ¿no? Para un niño ver o tener hermanos, ¿no? Y decir, ¿por qué mamá yo quiero tener esto y no quiero tener esto? ¿Cuándo se me va a caer? O sea, yo hace muy poquito también que vi un documental sobre la transexualidad que decían eso, un niño muy pequeñito, que sus padres decían eso, que ¿cuándo se le iba a caer? O sea, para ese es el verdadero problema. Cuando tú te sientes, has nacido en un cuerpo que no te corresponde y tienes que vivir con ello hasta que te operes o hasta que, afortunadamente, la ciencia haga sus pinitos, ¿no? O sea, el problema de raíz es eso, que has nacido en un cuerpo humano, o sea, encima... o sea, en un cuerpo que no te corresponde, perdón. Encima vamos a tener otro problema, que es lo que la sociedad vaya a pensar de ti por lo que tú quieras ser, como si eres perro y te sientes hombre, pero si es lo que tú te sientes, adelante, claro, por supuesto, mientras cada uno luego en su intimidad y en su vida hace lo que quiere y cada uno somos individuales y tenemos que también mirar para atrás, ¿no? Es decir, pensar en el sufrimiento que pueden tener las otras personas. Pero a veces la empatía de Rocío es algo que carece del ser humano y es muy fuerte, no es lo que decía Marco, es que a estas alturas de la película estemos así, cuando ya casi con un teléfono lo tenemos todo en la mano. O sea, para unas cosas avanzamos mucho, pero para otras... Y a lo que voy es que con una canción haya gente que se sorprenda, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque no te sorprendes de una canción que hable de amor, ¿no? De una historia de amor normal y corriente. ¿Por qué esta canción te sorprende tanto de lo que trata? ¿Por qué? Es algo que pasa, es algo que está ahí, ¿eh? A lo mejor está mucho más cerca de cualquiera de nosotros de lo que piensas. ¿Sabes? No lo sé. A mí eso me choca. A día de hoy me choca. Que haya gente, y gente de mi edad, o incluso más joven, que se sorprenda de lo que trata la canción. Es como, ¿en serio? A estas alturas yo creo que... No, no, porque es un tema más. No se lo dejo ahí. ¿Y cómo veis la situación en cuanto a derechos de la comunidad trans, no? Porque es lo que estamos hablando. Es un poco también que la cosa tiene que venir un poquito también de más arriba, ¿no? Los derechos, o sea, es que partiendo de la base es que todo humano tiene los mismos derechos. Es que para mí, Rocío, es algo que no concibo. O sea, no concibo el juzgar a alguien por nada en general, ¿no? No me gusta juzgar a nadie y tampoco lo hagan conmigo, obviamente. Pero por tu orientación sexual o por cómo vistes o por el color que tienes o por qué te gusta el pelo morado en vez de negro. Cada uno que haga lo que quiera. O sea, ahí está el problema. Ese es el, como bien decimos, estamos diciendo, ¿no? Ese es el problema. Que tenemos que reivindicar algo que no tiene sentido. A ver, también es verdad que sí se van dando pasitos, ¿sabes? Poquito a poco, pero sí se van dando pasitos. Pero yo creo que es a base de estos granitos de arena. Lo nuestro es un granito más, ¿sabes? Pero a base de granitos de arena así para hacer ver a la gente que no pasa nada. Es que no pasa nada por tu condición sexual. Pero es que a mí me da exactamente igual, a mí me importas tú, ¿sabes? A mí qué más me da con quién, luego tú te vayas a donde te vayas o quieras o ames o lo que sea. ¿Qué más da? Es que no lo hacemos eso con, yo qué sé, con un hetero, por ejemplo. Si a mí, por ejemplo, por tener una condición sexual se me tiene que ver como con una especie de etiqueta, entonces vamos todos con ella, ¿no? Tú por hetero también, ¿no? Y un día pues haremos el orgullo hetero, ¿no? Yo qué sé, ¿no? ¿Por qué no se hace esto? Para mí, a lo mejor yo es que vivo en otro mundo, pero para mí yo no entiendo estas cosas, tío. Yo soy una persona más, corriendo, y tú eres otra, y él es otro, y otro, y cualquiera es otro y ya está. El respeto te lo ganarás después según como seas, no por lo que seas, me da exactamente igual. Claro, que obviamente es una lucha, ¿no? Tiene que ser una lucha y de hecho esta canción está hecha un poco también para lo mismo y hemos intentado en este momento por eso, porque todavía sigue habiendo autobuses diciendo tonterías y cosas que a día de hoy tampoco, como te digo, no tienen razón de ser. Pero bueno, sobre todo eso, que es dar visibilidad a un colectivo que puede ser menor, pero porque tiene que haber de todo, obviamente, como hay de todo en el mundo, que tienen totalmente, o sea, obviamente el apoyo de Marjorie y yo creo que poco a poco vamos a intentar eso, dar la visibilidad que se merece, porque sí es verdad que antes había también, y hay muchos estereotipos, ¿no? Y hay muchos prototipos, ¿no? Eso es también lo que hay que evitar un poco. Hay gente transexual que se puede dedicar a la medicina, que puede ser bombero, que puede ser albañil, lo que le apetezca, volvemos a lo mismo, ¿no? Y bueno, así para ir finalizando ya, vosotros hacéis esa reivindicación a través de la música, a través de la cultura, ¿no? Que es una de las fuentes más bonitas, por lo menos a mi parecer. ¿Continuará el proyecto de Marjorie? ¿Habrá más canciones que den visibilidad, que reivindiquen, que luche por esto? Sí, por supuesto que sí, sí, claro que sí. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, es un tema que me toca un poco, ¿sabes? Y si se me ocurren letras y cosas para componer sobre eso, sí, tenemos... Hay otra canción que también ha hablado un poquito de este tema, y luego los temas de Marjorie pues serán seguramente muchos temas también para pasárselo bien, por supuestísimo, y que te eches un bailoteo con nosotros, ¿no? Pero por supuesto que habrá otro tema, sí, porque es algo que queremos llevar con nosotros, ¿sabes? Ese granito que te decía antes, Darena, es algo que queremos seguir aportando ahí, y si encontramos otra causa de lo que sea, por lo que, gracias a lo que podamos hacer en cuanto artísticamente, poner nuestro granito, por supuestísimo que ahí estaremos. Sí, sí, en definitiva es eso, ¿no? Marjorie tiene mucho que contar, sí, sin duda. Pero tampoco nos queremos convertir en un grupo protesta, ¿eh? Ojo, que para protesta ya tenemos a Joaquín Sabina en su momento. Pero sí es verdad que vamos a tenerlo muy presente, de hecho, obviamente, el look que hemos adoptado también va todo un poquito encaminado, porque, ¿por qué no? Porque un hombre no se puede maquillar si le apetece. ¿Quién ha decidido que el maquillaje tiene que ser de la mujer, o que el cabello corto tiene que ser de la mujer, o el pantalón del hombre y la falda de la mujer? Sí, totalmente, pues esperamos que siga el proyecto, porque desde aquí, desde Don Magazine, nos gusta mucho, así que muchas gracias por recibirnos hoy y contarnos toda esta lucha y esta canción y esta cultura tan bonita que hacéis. Así que nos vemos pronto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.